Dice que tiene tres vectores, no uno ni dos, sino tres. 3 menos 1, 5, v. 4, 7, 11, v doble, menos 2, 4, ¿vale? ¿Qué dice? Calcula u por v. Te levanta y te va. 3 por 4 más menos 1 por 7 más 5 por 12. Sería 12, menos 7, más 5, menos 1. Entonces, ¿vale? Y ahora calcula acá para que v y v doble sean perpendiculares. Entonces, calcula acá para que el producto cada vez que por este de 0, ¿vale? Entonces, los coloca. Para el producto sería menos 8, más 7k. Más 33 igual a 3. Se da 7k igual a... Bueno, bueno, 5, ¿no? Sí. Qué feo. Esto es un problema. ¿Yo? Sí. No. 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 Gracias.